Bueno, para la agencia de noticias Derfe, para Derfe.ar, vamos a hablar con el papá de Justina, con Ezequiel. Ya ni hace falta que diga el apellido, me parece que esto también es algo que llena de orgullo. Ezequiel, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda. Hola Andrés, ¿cómo andás? Bien, Ezequiel Locani, vamos a mencionarlo, pero Justina ya es parte del acervo, de lo que hablamos en la Argentina, y en este caso vienen para Santa Fe con una iniciativa también conjunto a Cudaio, que nos comentaba el doctor Armando Mario Perichón, por este proyecto, este programa El Otro Soy Yo. ¿De qué se trata esto, Ezequiel? Bueno, se trata de una iniciativa del Cudaio, de Sonia y Natalia particularmente, que han hecho un método de enseñanza del tema de la donación y el trasplante de órganos para chicos que están entre los 5 y 6 años, lo cual me parece algo muy importante, porque previo a la ley Justina hay una ley que obliga a hablar de donación y trasplante en los centros educativos de la Argentina, y la ley Justina eso lo refuerza, y de hecho nosotros venimos trabajando con profesionales de la educación desde hace un año para presentar un protocolo en los ministerios de educación de las provincias, para que así sea, porque no está sucediendo, y bueno, y el Cudaio hay que reconocer que ha tenido, está un paso adelante, y bueno, y tenemos una provincia menos, la provincia de Santa Fe, que bueno, que ya el Cudaio tomó la iniciativa, y tendremos que ir a trabajar con el resto de las provincias y sus ministerios de educación para que esto se dé en los colegios. Y por qué es importante hablar de donación y trasplante en los colegios, y por qué es un tema que está muy relacionado con la vida, con la solidaridad, con el amor. La persona que dona órganos no sabe a quién van a ir esos órganos, entonces lo único que sabe es que el día que esa persona fallezca, va a darle la oportunidad de seguir viviendo a otras personas, hace tener un mejor nivel de vida, así que en ese sentido es muy lindo que los chicos ya desde temprana edad, en sus primeros pasos académicos en el colegio, empiecen a aprender de esto, que en realidad tiene mucho de la inteligencia emocional, de los valores, del sentir, del cómo ver, ¿no? Claro. Ezequiel, este año se habló mucho de órganos, lamentablemente se manoseó un poco el tema, y se habló de la venta de los órganos, y se dijeron muchas cosas también, creo yo, desde el desconocimiento. ¿Cómo lo viviste vos a esto y con toda tu familia y esta lucha que llevaron adelante con Justina? Mirá, nosotros seguimos adelante con el ayudemos a todos los que podamos, que Justina me dijo cuando le presenté las cosas que íbamos a hacer, y siempre digo lo mismo, ella tenía 12 años, sabía que se iba a morir si su corazón no llegaba, y estaba en una habitación restringida de visitas, viendo cosas que por ahí no era lo que más le gustaba, y me lo dijo con una sonrisa y con una frescura hermosa, y ese es nuestro propósito. Las decisiones que vos tomás en la vida, depende de qué decisión sea y de qué tipo, utilizás un criterio diferente. Cuando yo voy al cine, elijo una película que me guste, del género que me guste, cuando elijo un proyecto para trabajar en tecnología y en innovación, elijo el que me divierte y gane dinero, tener cuatro hijos es una decisión que tomé por amor, y la donación de órganos es una decisión de amor, por lo que expliqué antes, así que después sí es muy importante cuando uno opina en general, yo no opino de algo que no sé o que no comprendo, estar bien informado, bien asesorado, y sobre todo con temas tan trascendentes y tan sensibles como este, porque en Argentina tenés entre 30 y 35 mil personas que hacen diálisis porque su riñón ya no funciona, tenés no menos de 6 mil, 7 mil personas en lista de espera en el INCUCAI, porque en forma urgente, en emergencia, están para recibir un trasplante, y en total son unas 200 mil personas en Argentina que en algún momento de su vida no necesitan un trasplante, entonces, y aunque fuese una sola persona, es un tema que está muy relacionado con la vida, con la muerte, con las angustias, con la incertidumbre que tienen no solamente esas 200 mil personas, sino todas las personas con las que tienen vínculos, con sus familiares, amigos, colegas, entonces, y es un tema muy complejo además, que demanda equipos, cuatro equipos como mínimo de no menos de 20, entre 20 y 60 personas cada equipo, que es los dos equipos de las dos terapias intensivas, porque tenés el que va a donar, que está en una terapia intensiva, que están haciendo todo por salvarlo, y lamentablemente en algún momento fallece, está la otra terapia intensiva, donde está el que está esperando un trasplante, que lo están cuidando, y en el medio están los equipos de procuración y los equipos de trasplante. Entonces, bueno, es un tema muy complejo, la lecutina tiene 74 artículos, de un tema multifactorial, de caminos críticos diversos. Claro, sí, porque algunos pensaron durante la campaña, en el medio de esto, del desconocimiento, que es, por decirlo de alguna manera, soplar y hacer botella, que cualquier persona fallecida es donante, y esos órganos van a servir sí o sí para alguna persona en la República Argentina, y este proyecto también apunta a hacer un poco de pedagogía con estos temas, Ezequiel. Claro, claro, la idea es que los chicos ya desde chiquitos sepan que hay siete trasplantes principales que se hacen en el mundo y en la Argentina, que es el de corazón, pulmón, hígado, riñón, intestino, páncreas y medio de la ósea, que además hay otros trasplantes como el de tejidos, cornea, de hecho se han trasplantado úteros en algún lugar del mundo, que ellos sepan que hay tres órganos que se pueden donar en vida, el riñón, el hígado y la médula ósea, vos decís el hígado, si tenemos uno solo, sí, se saca una parte del hígado, y el hígado en la persona que lo recibe se regenera, que conozcan la de justina, que sepan que, por ejemplo, los que esperan un trasplante de riñón tienen tres formas de recibir un trasplante de riñón, que es por un donante fallecido, por un donante vivo, como el de hígado y el de médula ósea, y también por el trasplante de cruzado, que está aprobado por la ley justina en los artículos 22 y 23, que sepan que tienen el derecho los donantes vivos, los mismos derechos que los trasplantados en cuanto a la cobertura de salud y demás, todo por la ley justina, los trasplantados están cubiertos por la ley justina en todo su tratamiento, y además las empresas que impleen a personas trasplantadas tienen exención impositiva. Bueno, como dije antes, hay muchas cuestiones que tienen que ver con definiciones, con conceptos, con los órganos, dónde están, para qué sirven, pero sobre todo es un tema que está relacionado con el amor y el conmover, y la sensibilidad, la inteligencia emocional. Claro. Ezequiel, ¿qué evaluación haces del trabajo, bueno, en nuestra provincia de Cudayo, a nivel nacional del INCUCAI, desde que existe la ley justina? Bueno, el INCUCAI es un organismo admirado a nivel nacional e internacional, con una transparencia de trabajo y una nobleza de trabajo muy valiosa, y para rescatar, los procuradores, que son los que hacen la cirugía de las personas fallecidas, son personas que hacen un trabajo que hace que otras personas se salven su vida y no son remunerados como corresponde, así que es valioso, y lo hable lo que hacen. Y en particular el Cudayo, mira, el Cudayo, desde que yo estoy en este mundo del trasplante, con lo que pasó con Justina en 2017, o sea, hace ya siete años, siempre el Cudayo es como que está un paso adelante, en su momento el Cudayo, y de hecho sigue vigente, ha hecho cursos de donación y trasplante para médicos, y los médicos no se pueden recibir si no hacen este curso, en la Argentina hay solamente tres universidades que tienen en su carrera de medicina, la materia de trasplante, Salvador, Nacional de la Plata y Favaloro, el Cudayo en eso hace punta, también hace punta el Cudayo con algo que la ley Justina pide desde el 2017, perdón, desde el 2018, que fue aprobada, y que recién este año a nivel nacional se lanzó el programa Procurar, y el Cudayo ya lo tenía implementado desde hace unos años, que es tener procuradores en los centros de terapia intensiva, así que la verdad que el Cudayo es un regional del INCUCAI que realmente trabaja muy bien. Ezequiel, bueno, un gusto en primer lugar, y te agradezco mucho por estos minutos para la agencia de ERF, espero que sigamos en contacto, y te esperamos por Santa Fe. Claro que sí, creo que sí vamos a estar en contacto, vamos a hacer una casa Justina en Rosario, así que nos vamos a ver más seguido. Nos vamos a ver seguido. Un gusto, chau chau, un abrazo, chau chau. 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 ¡Gracias!